Ser feliz, ser feliz Es muy urgente sentirlo No cuesta nada, no incomoda Es una nueva bebida No tiene logo, ni marca registrada Es mi partido de moda No se tapa, ni se oxida, ni se presta Todo lo contrario, ya me ves Y seguiré, seguiré, seguiré entonando Esta rutina de vida Te endulzaré con la miel de su alegría Sabiduría de corazones felices Ser feliz, ser feliz Se siente rico sentirlo Sangre por tu corriente sanguíneo Arrastra tu equipaje mi hermano Y afinaré, cantaré una canción Que hable de todos los buenos Me seguiré, inventando Felicidad a diario Aunque los malos la gama tuya Oye, ser feliz es el momento El momento es de ser feliz Olvida lo que tienes Olvida lo que tienes No importa más lo que vendrá Hoy es tu única vida Es tu derecho Y también será tu izquierdo Tu constitución te respalda Ser feliz es una escala de vida Que la desidia No te atrape distraído Ser feliz es Despíritus valientes Dale vuelta a la amargura ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Desidia, desazón, egoísmo, maldad, mezquindad ¡Va afuera! Bondad, amor, amistad, cariño, ternura ¡Va adentro! Traición, chisme, engaño, racismo, injusticia, codicia ¡Va afuera! Abrazo, beso, cariño, humildad, compartir, compasión ¡P'a adentro! ¡P'a afuera, pa' adentro, pa' adentro, pa' afuera ¡P'a afuera, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro, eh, amor! ¡Oye! ¡Qué fácil es la barbura, qué agrado, vida, pata dura! ¡Invéntate, anímate, supérate, animéntate y compote, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, liberate ¡Invéntate, divino, no me das que hasta ríe, sueña, vaga, vana, ternita! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.